¡Gente Nerf! ¡Gente Nerf! ¿Cómo están? Gente, pues estamos en un especial bastante, bastante importante aquí en la sección de Mundo Nerf, donde invité a dos de mis mejores amigos, ellos integrantes de Perros Pizza, y vamos a hacer un pequeño debate, una discusión sobre Dragon Ball. Ellos me dijeron que nada más de Dragon Ball y Dragon Ball Z y algunas películas La primera sección es unas preguntas son 10 preguntas que les voy a hacer, primero se la voy a hacer al contrincante y si no la sabe, la va a responder el otro y después te toca a ti y después le toca a él. El que no la responda bien en la primera sección es un putazo en las nalgas vamos a estar campechaneando el putazo en las nalgas y un shot de tequila el que salga más sobrio es el que más sabe de Dragon Ball, ¿no? Oye, oye, y si damos una vuelta no, no dijiste eso. Ah, ok una de las cosas que ellos quieren es verme borracho y abusar sexualmente de mí. Entonces si da una vuelta completa y ellos responden bien el que va a tener que tomar un shot de tequila será yo o recibir un putazo en las nalgas ¿no? Los dos pero necesito que la gente que está aquí atrás de cámaras grite la primera pregunta Goten ¿cuánto porcentaje de saiyajin tiene? ¿cuánto porcentaje de saiyajin tiene? o sea, ¿como? 50% muy bien muy bien contestado ¿por qué en el torneo de Cell Goku peleó primero contra él? para que Gohan pudiera ver las técnicas de Cell antes y después poder pelear con él muy bien respuesta correcta voy a morir solo no chinga ¿por qué? no chinga ¿por qué? que rico mmm este es un nuevo plan para el hacer estamos pensando en implementarlo si, que la caga y chupa el nuevo modelo educativo ay cabrón menciono las 5 diferencias que tuvo entre el anime y el manga Goku venía a la tierra en el manga no puedes diferir infierno ¿por qué? en el manga Goku venía para colonizar no para para dominar la tierra no, no entonces no sé a ver en el anime existe el infierno en el manga no existe el infierno no, no esperamos que esto es un empate lo que uno tiene manos no, pero todavía no acabo a ver te faltan dos Los dos beben Ah no, tu vaso No, pero ayúdenme con el ritmo ¿Cuántos años tenía Goku en Dragon Ball Z? ¿Cuándo acabó la serie? Y recuerda que el tiempo que estuvo muerto no se cuenta Creo que tenía 47 Si vas conmigo, tú crees que está mal, ¿no? Así es Los más cercanos Órale Tenía 41 años El más cercano eres tú Una, dos, tres ¡Chot, chop, 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 chop! ¡Ay, güey! ¿Quién le dio la nube voladora al maestro Roshi? ¿El maestro Karim? ¡Yo! ¿Cuántas veces se utilizaron las esferas del dragón en la tierra? En la tierra La primera fue en el castillo de Pilate Ahí pidieron ropa interior La segunda fue para revivir al papá de Uppa Eso fue en la torre de Cadeo Piccolo Usó las esferas para tener la juventud eterna Las volvieron a usar después para revivir a Krillin Y al desmadre que había hecho este Piccolo Después nos pasamos en Dragon Ball Z En Dragon Ball Z ¡Ay! ¿La pasaron? Sí Usaron las esferas otra vez Eh... Para transportar a todos de Namekusei a la tierra Y antes de eso Pero sí está correcto Las usaron para revivir a Goku Ya, dos, cinco A la vez me voy más soltero, güey ¡Muy! ¡Muy! ¡Saltó un pedazo! ¡Muy! ¡Saltó un pedazo! ¡Saltó un pedazo! ¡Muy! ¡Muy! ¿Cómo se llama la fusión de Goku y Vegeta fallida? Mmm... ¿Es Goyito? ¿No? ¡Beku! ¡Oh! 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 ¡Ya verás! ¡Te mandaré al infierno! ¡Shot! 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 ¡Esta es difícil! ¡Oh! Este, quiero dar un mensaje a los transportistas del Estado de México por favor no me violen oigan, actualizado ¡Ay, güey! ¡10 de noche! ¿Qué pasó? La se llenó la tarjeta ¿Cuántas veces fue el máximo que Goku aumentó el Kaioken? ¡20! ¡Verga, güey! ¿Sabías eso? ¿Cuál es la edad de Gohan al terminar Dragon Ball Z? Es... ¡22! No, no, ¿quién se acerca más? El más cercano El más cercano Ah, pues digo 20 El más cercano es el 28 años No mames No mames, si dije... ¡No, es cierto! El 32 se acerca más el 28 años ¡Ah! 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 ¡Shot! ¡Ah! 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 Nombre del hermano menor de Vegeta ¡Tago! ¡Verga! ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué es la última? ¿Ustedes qué dicen? ¡Shot! ¿Putazo o shot? ¡Shot! ¡Shot! ¡Shot mientras le damos un putazo! ¡No! ¡Puuuutazo! ¡No! ¡Puuuutazo! ¡No! ¡No! ¡Putazo! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¿Continuemos?